Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente video, clave de evangelio, para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Ser Apóstol. Bienvenidos. Y hoy es Junio 29. Estamos celebrando la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. La teología actual no se aprende solamente en los libros. La encontramos también en la vida de las personas, en sus anhelos de justicia, en los avances de la técnica, en la trama de un film. Y por eso cuando yo escucho la canción, Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En esta canción, Roberto Carlos, aprendemos que, además de los títulos oficiales que le decimos al Papa, Santo Padre, los de hermanos en la fe y amigo en la amistad de Cristo, nos hablan y nos motivan mucho más. A Jesús le preguntan, ¿Quién dice la gente qué dice de mí? Y es Pedro el que dice, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El primer Papa, Pedro, le dice, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús lo felicita y le dice, Bienaventurado Simón, Hijo de Juan, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso Simón, Pedro sigue confiando en el Señor y bajo diversos nombres, Pedro ha estado con nosotros. Clemente, Inocencio, Urbano, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Se ha enseñado a la fe como la aceptación de unas verdades cuya comprensión es imposible, pero la fe es algo más. Por eso, tener fidelidad al Papa equivale a comprenderlo como amigo, a entenderlo como signo de Cristo. Equivale a trascender las apariencias para sentirlo hermano del alma. El Papa Francisco sabe de dolores, de orfandad y de tragedias. Es un hombre, además, con medidas humanas, a quien también le cuesta ser cristiano, alguien que lucha para entender su propia vida, y la nave de Pedro por entre muchas tempestades. Cada uno de nosotros se parece algo a él. Tiene, eso sí, una gran misión. La misión del Papa, la misión de Pedro, es confirmarnos en la fe, la de llevarnos a Cristo, la de hacernos menos feroces y más amigos, menos egoístas y más comprometidos con el prójimo, menos pasivos y más apóstoles. Por eso, escuchemos al Papa Francisco, oremos por él, pero ante todo, sintámoslo hermano y amigo. En toda amistad, algo del otro empieza a ser mío. Ante el Obispo de Roma, habrá alguien que vuelva a creer, alguien que cancele su cuenta de rencores, otro que le diga sí a la vida, mucho más que se arriesguen a compartir en la justicia y en la caridad, y habrá una iglesia renovada en la esperanza. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tenga su lindo día, y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero, te quiero mucho, chao chao y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!